Yo recuerdo bien que yo era mayor jefe de zona en Colón. Un diputado deshonesto había hecho un mal uso, una vez que se había robado, hizo un uso incorrecto de 15.000 baluas que había para hacer el gimnasio a la escuela secundaria, a la escuela de Drogos. Cuando los libres estudiantiles se dieron cuenta que se habían desaparecido de las partidas, organizaron una manifestación, salimos, salimos al comando de la tropa a imponer el orden, a proficiar la pacífica convivencia. Gastamos mil bombas lacrimógenas, tiburitos, mil bombas lacrimógenas, saturamos de gas a todo Colón y después que me mandan el recibo del G4 me dicen que hayamos gastado 30.000 baluas, porque cada bomba costaba 30 baluas. Entonces por una simple operación matemática, en el que yo era pensado, hubiera sido más económico y menos problemático construirle a los muchachos urinales y no saturar a todo Colón, desde la lacrimógena, dejando siempre aquel reserio de rencor, que queda en todo polio cuando la fuerza pública aplasta sus sanas intenciones. Voy camino para Colón y miren, todavía siguen desplegando más policías para Colón. Parece que eso va serio mañana con esa cosa de la marcha. Vienen bajando bastantes guardias para Colón. Agradecido soy por acogerme en tus senos, por entregarme siempre todo tu amor. Es cierto, tenemos virtudes y también perfectos, si hablamos de perfecto, hablamos de Dios. Esto es Colón, tierra linda de oportunidades. Esto es Colón, a pesar de las adversidades. Esto es Colón, cuna de grandes deportistas. Esto es Colón, donde nacen los grandes artistas. Soy de Colón y como orgullo vengo, a transmitirte algo positivo. Nueva generación, caminemos juntos. Es un llamado, vente conmigo. Tenemos que revolucionar. No te dejes vencer, lucha por tus derechos de igualdad. Es una revolución masiva contra toda maldad. Por mi ciudad, por mi ciudad, por mi tenemos que avanzar. Esta canción es para ti, es donde yo nací, donde yo crecí, donde yo viví. Esto es Colón, tierra linda de oportunidades. Esto es Colón, a pesar de las adversidades. Esto es Colón, cuna de grandes deportistas. Esto es Colón, donde nacen los grandes artistas. Una ciudad de preciosos lugares, su naturaleza que une a tus mares. Con su gente humilde que lucha y que valen. Deporte y cultura siempre sobresalen. Ven a conocerla, camina sus calles, su arquitectura, sus lindos detalles. Sus mujeres, sus niños, ancianos amables. Este es Colón, en un mundo tan grande. Esto es Colón, tierra linda de oportunidades. Esto es Colón, a pesar de las adversidades. Esto es Colón. Cuna de grandes deportistas. Esto es Colón. All veterans, landside, new generation. Colón, cuna de campeones. Con buenas decisiones, porque quieren superarse. Levantándose todos los días. Temprano, los estudiantes, pa' asistir a su clase. En Colón siempre ha visto buenos frutos. Quizá tú no lo ves, pero con el tiempo se supo de lo bueno que tiene Colón. C3, junto a los corazones, junto a los cupos. Esto es Colón. Esto es Colón, la tacita de oro. La misma que nos dio la medalla de oro. Provincia tan pequeña, pero con muchos logros. De gente luchadora que siempre da su apoyo. Tenemos al doctor, al educador. En la astronomía somos lo mejor. ¿Quieres que te diga algo de corazón? Digan lo que digan, Colón es Colón. La secultura es lo que me voy a cantar. Mentalmente lo que rasta viene a improvisar. De mi querida provincia les vengo a cantar. Dieciséis calles hasta el veinte. No discriminación. Queremos más amor. Queremos atención. Esa es mi Colón. Este es de sensación. Y te lo dice el Apache en esta canción. Ea, esto es Colón. Esquera. Ea, esto es Colón. Pierdamán. A pesar de las adversidades. Esto es Colón. Una de grandes deportistas. Esto es Colón. Donde nacen los grandes artistas. Esto es Colón. Refrescando memoria. Colón ha sido y será siempre parte de la historia. Check this. Big respect, salute, bless the love. Para la tienda Rastor Varpanet. De parte del select Catboy. The Dreadboy. Rastor Varpanet. Launch. Colón surgirá. Cambia tu forma de pensar. Y cambiarás tu manera de vivir. Colónense. Tu futuro. El de tus hijos. Tu familia. Y sobre todo el de tu provincia está en tus manos. Convencidos estamos. Que si cambias tu manera de pensar. Cambiarás tu forma de vivir. Por lo que al accionar tu mente y tu corazón. Tus días venideros dependerán de tus actuales decisiones. Si bien tu futuro con precisión solo lo conoce Dios. Ahora que has observado tu pasado y tu presente. Así de sencillo. Tus metas y logros los podrás medir según el nivel de tus necesidades. Y el arrojo, coraje, fe y esperanzas que deposites en cada uno de tus proyectos. Colón surgirá. Colón surgirá. Colón surgirá. Desde muy pequeño he visto la necesidad en la provincia de Colón. Formo parte de muchos de los jóvenes que tenemos el anhelo de ver nuestra tierra progresar. Se piensa que nada bueno puede salir de la provincia de Colón. Pero yo al igual que muchos otros jóvenes. Tenemos la fe y la esperanza de ver nuestra tierra progresar. Se dice que no hay nada en Colón. Contestan que no se puede vivir así. Que ya no es lo mismo. Que todo ha cambiado. No tiene sentido estar aquí. No tiene sentido estar aquí. Sencer que no hay nada en Colón. Se habla que no hay nada en Colón. Se habla que seguiremos así. Los jóvenes perdidos. Los niños confundidos. Que no se puede vivir. No tiene sentido estar aquí. No hay nada en Colón. Sencer que no hay nada en Colón. Sí, no hay nada en Colón. Que ya no hay nada en Colón. Que todo está acabado, que no se podrá sobrevivir Pero queriendo la fe y la esperanza en él Y si todos nos unimos y juntos trabajamos Queremos nuestro pueblo resurgir Todo lo surgirá, se levantará